Me crees ignorante y salvaje, tú has ido por el mundo y viajado por doquier, más no puedo entender, si hay tanto por saber, tendrías que aprender a escuchar, escuchar. Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, más toda roca, planta o criatura, vive está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo, y hablas con un gran conocedor, más sigue las pisadas de un extraño, y mil sorpresas hallarás alrededor. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír, o unirte a la voz de las montañas, y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor, descubre que riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves, vivimos muy felices, en un ciclo fraternal que eterno es. Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Ni oiganlo carros como osada luna azul, sea blanca o morena nuestra piel, todos tenemos que cantar con las montañas, y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, colores en el viento te descubrí. Gracias por ver el video.